Hola, les habla Sebas Gnogloquendo y hoy hablaré sobre el tema de los Illuminati. Lady Gaga, Rihanna, o incluso Barack Obama pertenecen a una sociedad secreta que les ofrece el éxito a cambio de ciertos compromisos. Una teoría que parece bastante absurda y que es apoyada por muchas páginas web cuando hablan de los Illuminati, una sociedad secreta cercana a la masonería que existe desde hace siglos con el fin de ejercer un contrapoder maléfico. Presentes en la novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios, los Illuminati generan un montón de dudas y preguntas, mientras que su propia existencia nunca se ha probado. ¿Quiénes son? ¿Por qué las estrellas mediáticas estarían unidas a esta nebulosas? ¿Cómo utiliza esta secta a los artistas para transmitir sus mensajes a las masas? Nos adentramos en una teoría de la conspiración tan paranoica como intrigante. Los Illuminati no son ni más ni menos que la élite de la élite, la sociedad secreta más poderosa del mundo. Creada en el siglo XVIII, el grupo de los Illuminati que significa iluminados, en referencia a la corriente de la Ilustración va a cambiar la historia del mundo, en ese momento, consiguieron derribar las monarquías que impedían el progreso social e intelectual. A los Illuminati se les atribuye también la Revolución Francesa, pero no creo que esta secta persiga nobles causas, según ellos, la gente es ignorante y estúpida por naturaleza. Los Illuminati serían de hecho una élite ilustrada que usaría la democracia para llevar a cabo sus ideas. ¿Cuáles son las señas de identidad de los Illuminati? Hay muchas, según los expertos de esta secta, los miembros de los Illuminati están en comunión con varios dioses egipcios que veneran en extrañas reuniones iniciáticas. No es sorprendente, por lo tanto, que su símbolo sea una pirámide con la parte superior, la élite, iluminada por la conciencia del ojo ciego y que mira una base hecha de ladrillos idénticos, la población. Según los teóricos de la conspiración, la presencia de este dibujo en el símbolo de los Estados Unidos, el dolor, es una prueba innegable del dominio Illuminati en todo el mundo. Los opositores a la teoría explican a su vez el ojo situado en la parte superior de la pirámide se creó durante el Renacimiento, mucho antes de la creación de la sociedad secreta de los Illuminati. Otros símbolos son asignados a los Illuminati, puertas, pilares, arcoiris en el cielo, cuadros y circos tienen un significado especial a la luz de la doctrina de la sociedad secreta. ¿Por qué los conspiracionistas piensan que las empresas capitalistas están bajo las órdenes de los Illuminati? Aquí es donde empieza la paranoia, según los teóricos de la conspiración, cualquier logo de empresa en el que aparezca algo parecido a una pirámide o unos ojos pertenece a los Illuminati. Obviamente, hay un montón de empresas, tomemos el caso de Intermarché, lo que deja aparecer un triángulo formado por las espadas de su logo. Debemos concluir seriamente que estaremos involucrados en un cambio de régimen si compramos las verduras en Intermarché. ¿Es difícil de creer? El mismo escenario tiene lugar con la ciudad de Estrasburgo, cuyo logo está formado por el famoso triángulo y el ojo. Puedes adivinar que si a los supermercados franceses se les acusan, a las marcas americanas más, se pueden encontrar triángulos y ojos sobre un gran número de logotipos. Las dos empresas más criticadas por los conspiracionistas son las grandes multinacionales del cine, Paramount y Columbia, que utilizando el famoso letrero al principio de todas sus películas. Logo Columbia Pictures. La pirámide está abajo y el ojo queda representado por el act de luz. Logo de la Paramount. El ojo está formado por las estrellas. ¿Qué películas famosas apoyarían los Illuminati? La película de la teoría de la conspiración es, sin duda, la naranja mecánica, en su cartel promocional deja aparecer claramente la pirámide y el ojo. Más recientemente, una película de culto ha sido acusada de utilizar los símbolos Illuminati. El club de la lucha utiliza repetidamente usa la marca de Satanás y la bandera a cuadros. Una de las imágenes finales de la película es mostrar a la pareja haciendo la M de Satanás mientras observan el colapso de las torres gemelas. Los Simpsons, también se encuentran entre los acusados. Tienen esta extraña premonición en un episodio de 1993. 11 de septiembre. Simpsons. El número 9 y las dos torres forman la fecha del 11 de septiembre. Docenas de otras películas utilizan los símbolos de la sociedad secreta. Las películas más citadas son Benjamin Haidt, Batman, Matrix, Harry Potter o Monstruos S.A. Monstruos S.A. y los Illuminati. El logo forma una pirámide y un ojo. ¿Qué estrellas serían parte de los Illuminati? De acuerdo con la teoría de la conspiración, la mayoría de las estrellas han alcanzado la fama a través de un pacto con el diablo y envían mensajes codificados a la población. El más emblemático de este supuesto pacto sería Lady Gaga, considerada como una marioneta de los Illuminati, la exuberante cantante nunca pierde la ocasión de hacer referencia al ojo que todo lo ve, a menudo acompañando a un gesto imitando una pirámide. Lady Gaga ha sido objeto de múltiples acusaciones tanto por su nombre artístico como por su logo, hay referencias a muchos otros símbolos como la mariposa, papomet, etc., que son de quien en la cantante. Según los partidarios de los Illuminati, ¿qué va a pasar cuando las estrellas abandonen el proyecto? Morirá. De acuerdo con los conspiradores, Jim Hendrix, Jim Morrison, Dos Pak y John Lennon quería denunciar a la sociedad de los Illuminati unos días antes del brutal asesinato. En noticias recientes, el cantante Michael Jackson también fue asesinado después de salir de los Illuminati, supuestamente para convertirse a Bislang. Estas acusaciones, en boca de la mayoría de los conspiracionistas, no se apoyan en ningún elemento probatorio. ¿Los políticos han sido pervertidos por los Illuminati? Aquí hay un problema para los que apoyan la tesis Illuminati, la mayoría de los líderes mundiales se reúnan las órdenes de los Illuminati. Si los políticos difícilmente pueden usar la pirámide y el ojo especialmente monitores, que sería mala clase, no dudarían en reproducir espontáneamente el signo de Satanás en público, es decir, una M con los dedos. Necesariamente, y aquí es donde la máquina de la conspiración funciona autólogas, nadie hace este signo de manera espontánea, y los políticos lo reproducen a menudo. ¿Existe realmente esta sociedad secreta? Hay un pequeño problema con las páginas web de conspiración y tratan de dar como ciertas teorías demasiado fantásticas. Y esto es un poco lo que ocurre con los Illuminati, deben de informaciones muy detalladas, pero nada apoya la tesis de la existencia de la sociedad secreta, de hecho, no tiene nada secreto que su actividad principal es que aparezca en la música de Lady Gaga. Esta simple contradicción entre el secreto y la exhibición pública socava la tesis de esta secta, que, si realmente dominará el mundo probablemente habría reaccionado ante el mundo cuando se enterase de su existencia en Internet. Sobre el tema de la trama, Wikiteria dice que los Illuminati están basados en elementos universales relacionados con la conspiración, la noción de secreto de Ikite y la manipulación de las masas. Así que les tengo una pregunta. ¿Para ustedes existen los Illuminati? Bueno, espero que les haya servido para saber un poco más sobre los Illuminati. Y ya saben, respondan en los comentarios la pregunta que les hice. Adiós.